Ya empezamos con tu programa. Sonríe, sueña, ama y vive con Nathalie Sánchez. Un show lleno de entrevistas, divertido y que te abre las puertas a conocer más gente de nuestra comunidad. Sonríe, sueña, ama y vive con Nathalie Sánchez. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma. Sonríe, sueña, ama y vive a través de Nathalie Sánchez y una vez más estoy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy hablaremos de la importancia de tener seguro de auto, seguro de vida, seguro de casa, seguro de negocio y para esto tenemos a nuestra invitada especial Citlaly Cárdenas o Sisi. No se vayan, vamos a unos cortos comerciales con nuestros patrocinadores y regresamos con ella. ¿Quieres comprar, vender o rentar una casa o propiedad? Diamond Realty te puede ayudar. Nosotros estamos de tu lado en el proceso y hablamos tu idioma. Soy José Rivera Sanz, agente de bienes raíces de Diamond Realty. Será un gusto ayudarte. Citlaly Cárdenas, bienvenida a esta tu casa, True One A Latina. Gracias, gracias por tener aquí. Y vamos a llamarte Sisi porque así te gusta, ¿verdad? Para todos los que nos están escuchando, cuando usted vaya a verla, ella trabaja para State Farm, le gusta que le digan Sisi. Háblanos un poquito de dónde trabajas, danos la información para la gente que te quiere buscar. Hoy vamos a hablar de toda la importancia de los seguros y ella nos va a dar esta información. Trabajo para Cary Landry State Farm. Se localizan en 2802 Old Minden Road, en Bolsia. Cip code, el código postal 71112. Están cerca del Chase, del banco del Chase, ahí por la airline en la Super One. Ah, sí. Son estados muy lejos. Nuestro número de teléfonos es 318-747-7676. Ya tengo más o menos, más de, ponle cinco años y medio trabajando con Cary. Es un jefe excelente y me encanta mi trabajo que hago. Me gusta ayudar a mí. Bueno, si Cary está viendo el video, queremos decir gracias por nos acompañar aquí a Citlaly Cárdenas. Ella es una mujer increíble y gracias por ser nuestra esponsora. Muchas gracias, Citlaly. Te quiero agradecer por estar aquí porque es importante que el seguro, especialmente el de carro, no es un loco, es una necesidad aquí en Estados Unidos. Y la importancia, vamos a hablar, ¿cuál es tu rama? ¿Qué es lo que haces ahí en State Farm? Yo ayudo a asegurar carros, a asegurar casas. También ofrecemos esta aseguranza para renta, o sea, si tú las perteneces, si estás rentando un apartamento. También ofrecemos seguros de vidas, mucho tipo de seguros de vidas. Y también ofrecemos cobertura para botes, si tienes botes, negocios también. También si tienes, como ponle huellas, caras que quieres asegurar, también se pueden asegurarse el tipo de cosas. Entonces, tenemos mucha variedad. Mira, miren, ¿y todo eso lo haces en español? Sí. Lo haces en español. Mira, Ciclis puede ayudar con todo eso. Ciclis, ¿de dónde eres? De Jalisco. Jalisco, mira qué bonita, las mujeres tan bellas de Jalisco. Siempre dijo que Jalisco tiene una de las mujeres más bellas. Y definitivamente tú eres una representación de eso. ¿Hace cuánto tiempo llegaste aquí, Ciclis? ¿Y desde el 97? ¿De 97 a qué edad? De año 8. 8 añitos. Entonces, ella maneja muy bien el español y el inglés. Entonces, usted tenga la confianza y mire, más de 5 años de experiencia en los seguros, definitivamente le puede ayudar. Claro. ¿Ya formaste tu familia aquí? ¿Estás casada? Sí, estoy casada. Tenemos juntos, mi esposo y yo, 3 niños. Bueno, niños no. El más grande ya va a cumplir 17, la siguiente ya cumplió 13. Ajá. Y la más chiquita, pues, a donde estaba el año 2008. 8 añitos, mira qué precioso y qué bueno. ¿Y te ha gustado esto de trabajar para los seguros? Sí. Dice, al principio, como no tenía nada de experiencia, no, o sea, como entra uno siempre cuando empiezas con un trabajo nuevo, tienes que aprender. O sea, al principio sí era mucho nervios porque, pues, tendrías que aprender el producto, tienes que sacar tu licencia, tienes que tomar exámenes, o sea, para poder sacar tu licencia. O sea, al principio sí fue un poco difícil, pero ahorita ya, ya vamos. Ya vas a estar muy malgrado. Muy bien, muy bien, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar ahí? Ayudar a las personas, ayudarles y explicarles la importancia del seguro, o sea, lo que sea, de qué tipo de seguro compren, porque muchas personas lo único que necesitan es seguro para sus autos, otras personas nada más para sus casas, otras personas para su seguro de vida, y, o sea, me gusta ayudar. Bueno, amigos, así que si usted necesita seguro de autos, seguro de casa, seguro de negocio, ¿verdad? Sí, también. Seguro de negocio, ya hablamos seguro para tu departamento, si estás rentando seguro de alhajas, joyas, ella es la persona indicada, habla nuestro idioma, nos entiende exactamente. Serían muchos los requisitos que podemos dar o podemos aconsejar que traigan con ustedes, pero recuerden que cada rama es diferente, entonces lo mejor es vengan a verlo y pregúntenle personalmente. Vamos a repetir en este segmento en unos instantes cuál es la dirección, su número de teléfono y cómo podemos localizar a Sisi. Sí, 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 gracias. Bueno, vamos a hablar, en esta ocasión vamos a hablar del seguro de vida, la importancia del seguro de vida. ¿Por qué? Porque decía Vita, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, definitivamente sabemos que todos vamos a morir y qué mejor que cuando esto suceda y ese tiempo se aproxime, tengamos una libertad financiera o dejar esa libertad financiera para nuestros seres queridos. Qué difícil es cuando alguien fallece, Sisi, y como tú decías hace un rato, tenemos que buscar la ayuda. Claro. Entonces tú puedes ayudar a nuestra comunidad hispana con el seguro de vida. Háblenos un poquito, ¿qué es un seguro de vida? Un seguro de vida es, como te digo, apoyo financiero a la familia, es como darles, dejarles amor hacia ellos si es que tú falleces, es tratar de dejarles ayuda por si es que tú llegas a faltar, donde ellos no tengan que, como te digo, tener dificultades en sacar adelante a sus hijos, en salir adelante a la esposa, ponle, a veces fallece la esposa y el esposo es el que queda con los hijos, a veces son unos abuelos que fallecen y le dejan este dinero a sus hijos o a sus nietos. So es, para mí es dejarles algo que te, o sea, demostrarles el amor que tienes para ellos, porque te importa, o sea, que ellos estén bien si es que tú llegas a faltar en su vida. Definitivamente. ¿Sabes más o menos cuál es el aproximado si alguien fallece? ¿Cuál son los gastos vulnerables? Que yo, por experiencia, lo más básico podría ser de 10 mil a 12 mil dólares, nada más por el funeral, si la persona quiere cremación, claro, es menos, pero de todos modos es gasto que tienes que, dinero que tienes que sacar tú, si es que no tienes abuelos. Y recordemos esto, como hispanos que trabajamos todos los días para traer sustento a la casa, no estoy diciendo que usted no lo tenga, pero es muy difícil ahorrar ese dinero, si me entiendes, 15 mil dólares para prepararte y nadie ahorra el dinero para su muerte. Claro. Nadie, yo creo que nadie está preparado para decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a levantar porque yo en 10 años me voy a morir y necesito ahorrar 15 mil dólares. Todos ahorramos pensando que vamos a vivir y vamos a vivir y el día siguiente y ahorramos pensando en eso, en nuestra vida diaria, pero es difícil cuando no lo hay y la razón número uno es porque, aparte del dolor que dejas al ser querido, la dejas con esa pena de no tener dinero. Claro. Definitivamente. ¿Qué cubre un seguro de vida? El seguro de vida cubre gastos funerarios, cubre, pones si quieres dejar dinero a tus hijos para educación, ponen si están chiquitos, falleces cuando ellos ya están chicos, quieres dejarles dinero a ellos para que su educación, de que quieren ir al colegio, a la universidad, también para ayudar a la persona que va a quedar responsable de los gastos, ponense a tu esposo, tu esposa, o sea, ayudar financieramente, para que ellos estén establemente por varios años sin que tengan dificultades, sin que pierdan su casa, porque fallezca uno de los dos, porque si tienes préstamos con bancos para tu casa y si fallece, si la persona no trabaja, pone que la esposa no trabaje y lo único que está trabajando es el esposo, la casa la va a perder ella porque no va a poder pagar, o sea, los pagos mensuales, no va a poder sacar los niños adelante. Entonces lo va a ver muy difícil, lo que estás haciendo es ayudarle a esa persona que va a quedar atrás, a que salga adelante y que no se le vea tan difícil, porque ya va a estar en una situación donde va a estar pasando por el dolor de que falleció la persona, tú quieres que esa persona nada más se concentre en eso, no que tenga preocupación de cómo va a sacar su dinero, cómo va a sacar para enterrar a la persona, cómo va a sacar adelante a sus hijos. Se le estás poniendo más fácil a la persona, claro, muchas personas dicen, no quiero porque qué tal si se lo gasta con el otro o con la otra, pero no tiene lo que pensar así, porque tú lo estás haciendo por ayudarle, porque si tú quieres a la persona de verdad, lo estás haciendo por ellos, por tus hijos también, porque mucha gente hispana tiene muchos hijos, o sea, la gente suena, tenemos muchos hijos. Sí, tengo tres. O sea, estás pensando en el futuro de ellos. Definitivamente, y es verdad, dejemos un poquito el egoísmo, si tú estás viviendo con tu pareja y tú eres una persona, ella decía algo hace un rato, estabas platicando con ella, es importante que ojalá la persona que trabaja pudiera estar asegurada, porque es la persona que trae económicamente el dinero a casa, entonces si yo soy ama de casa, mi esposo trabaja, él sería muy conveniente que estuviera asegurada, porque si algo le pasa, el riesgo está al salir de la casa. Entonces, no necesariamente que pase un accidente en el trabajo, no necesariamente que tengas accidente donde tú te desempeñas, el accidente puede ser en el carro, el accidente puede ser incluso en tu propia casa. Hace dos, tres años, una compañerita de la escuela de uno de mis hijos, me parece que el señor se cayó del techo, arreglando el techo, se cayó y falleció, eso fue la historia que yo escuché, y definitivamente, o sea, te puede pasar donde quiera. Hasta vas a dar la vuelta a la esquina, o sea, hasta vas a dar la vuelta a la esquina, te pasa cualquier cosa, sea porque te enfermas, te da un ataque al corazón, así nada más de repente, que te enfermas después, te da cáncer, o sea, lo que sea, por cualquier cosa te pagan el seguro de vida, por el smartphone te pagan, por cualquier situación de fallecimiento. Definitivamente. ¿Quién debe ser el beneficiario de un seguro de vida, Sisi? El beneficiario tiene que ser alguien que tú confíes que se va a encargar de los gastos funerarios, de que se va a encargar de, si tú tienes hijos, de ayudar a que ellos salgan adelante. Usualmente, si es esposo y esposa, tienes esposo o una esposa, se deja a la esposa o al esposo, y a los niños se puede poner como sucesor, o puedes poner a todos como beneficiarios por igualdad. Pero sí, el principal tendría que ser el esposo o la esposa, si estás casado, si no estás casado, pero tienes niños, puedes dejar a un familiar que tengas como tu madre, tu padre, una hermana que tengas cercana, que sabes que ella se va a encargar si es necesario de todo lo que se tiene que hacer en ese momento cuando fallezcas. O sea, es alguien que tú confíes, que tengas confianza y que se va a encargar de todo lo que se necesita hacer. Ok, sí, por ejemplo, yo tengo a alguien, yo compro el seguro aquí, pero yo tengo a alguien que no está aquí, está en México. ¿Esto se puede hacer también o necesita ser alguien que esté aquí en Estados Unidos que tenga seguro? Se puede hacer también a alguien que esté en México si le vas a dejar dinero a esa persona, pero tendrían hijos que verificar. Ponle, es más difícil contactar a la otra persona que está en otro país, si me entiendes. Sí se puede dejar a un hijo o hija en México, pero es más difícil contactarlos, pero para eso también se necesitaría la dirección de la persona, su fecha de nacimiento, su número de teléfono, o sea, pero sí es posible. Entonces yo pregunto esto porque habemos muchos hispanos que venimos a trabajar, sí, sí, trabajamos, especialmente los hombres. Entonces dejamos a la esposa en México, dejan a la esposa en México, o dejan a los hijos en México, lo que tú decías, o dejan a la mamá o al papá en México, entonces ellos fallecen. O sea, hay manera de que si algo pasa, si tú eres un trabajador, trabajador de la construcción, del restaurante, ya hablamos que accidentes pueden pasar donde quiera, tú puedes comprar el seguro con Sisi, dar toda la información, y tú ustedes, obvio, la agencia StayFan, con el tiempo contacta a la persona en México y se puede dar el seguro ahí. Bueno, una cosa que sí sugiero es, si es que la persona que vas a poner el beneficio ya está en México, que pongas a alguien también principal que esté aquí, que se cargue mínimo de tus gastos funerales, y que esa persona pueda recibir la demás cantidad de dinero y se puede mandar a la otra persona para hacerlo más fácil, ¿sí me entiendes? Y todos estos tips los tiene ella, todas estas sugerencias las tiene ella, lo único que queremos abrir es de que sí se puede, si usted trabaja aquí y usted tiene una persona, mira, ella les va a sugerir exactamente, si tú vienes a hablar con ella a la agencia, ella te va a decir exactamente lo que tú necesitas. Vamos a seguir hablando del seguro de vida, la importancia de tener un seguro de vida para uno de adulto y también para los niños después de nuestro corte comercial. No se vayan. Gracias, Cici. Gracias. 318 Latino, por Internet, desde Shreveport. Hola, yo soy el abogado José Sánchez. Ya sea accidentes de auto o de trabajo, muerte injusta o inmigración. Como inmigrante, yo entiendo. Cada domingo al mediodía, escucha la palabra The Word of God Ministries con el pastor Pierre Pizarro a través de 318 Latino. Pero hay un Dios, gloria al Señor, que te está llamando y está tocando las puertas de tu corazón para decirte, hijo mío, hija mía, ya es tiempo que vengas a mí. Envíos de dinero, carne fresca, pan dulce, comida preparada y todos sus productos favoritos los encuentra en El Novillo, en la 2242 Barxal Boulevard en Boucher City. Hola, soy Dayan Rodríguez con el Banco Regions. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que yo puedo comprar una casa? Si estás interesado en los requisitos para iniciar una hipoteca y conseguir la casa de tus sueños, márcame al 318-429-1563. Cuando estás en busca de un servicio para tu familia, uno quiere un trato amigable y servicio de calidad. El Dr. Mario Pari está comprometido a proveer el mejor servicio de odontología disponible para toda su familia. ¿Se antoja una botana de camarones, un coctel o un caldo de res? El Compadre Mexican Restaurant, desconocido porque tiene los mejores del área. Ven y pruébalos y acompáñalos con una cerveza bien helada o una michelada. El Compadre, el lugar del buen comer y donde te atienden como un rey. Amigos, estamos de vuelta hablando con nuestra amiga Ciclali Cárdenas, Cici, que trabaja para la agencia de State Farm. Y vamos a repetir la información para aquellos que se acaban de conectar al video. ¿Dónde estás y a qué número te pueden hablar, Cici? Nuestra dirección es 2802, Old Midden Road, en Bossier City, Luisiana, 71112. El número de la oficina es 318-747-7676. También pueden mandar textos a ese número. Ok. Pero para que yo sepa que es directamente para mí, pongan Cici y ya me hacen la pregunta o lo que necesiten o su número de teléfono y yo los puedo contactar. Pero estamos en la Old Midden Road, cerca del banco de Chase y la Super One. Están ahí enfrente de Chase. Entonces, vayan y búsquenos. Ella habla español, nos puede ayudar. Y hoy estamos hablando de la importancia de los seguros de vida. No se vayan, quédense con nosotros. Está muy interesante. Ella tiene varias opciones. Definitivamente, nosotros solamente les damos como un amplio información, pero ella tiene información más detallada para cada persona porque cada persona es diferente. Vamos a seguir preguntándote, Cici, ¿cuánto dinero puedes comprar con un seguro de vida? Hay unas pólizas que hay un límite específico, como una póliza de término. Si la compras por 10 años, 20 años, 30 años, lo más mínimo que puedes comprar en esa póliza son 100 mil dólares. Ok. Pero también es basado, también se tiene que hacer como un análisis. Porque si una persona pone, por ejemplo, que tiene deudas que quiere también cubrir, que tiene hijos que quiere cubrir para su universidad, que tiene con el préstamo de las casas y algo de paz, también quiere cubrir eso. O sea, sería un análisis de lo que esa persona quiere cubrir específicamente. Si nada más quieren dejarle dinero a la familia o a los niños, sería nada más algo específico a lo que ellos quieran dejar. Sería un análisis. Repetimos, tiene que venir a ver a Cici para que ella les haga el análisis que ustedes necesiten. Porque es verdad, yo tengo tres hijos, entonces mi situación sería diferente. Aquellas personas que solo tienen un hijo o incluso que no tienen hijos, pero tienen al esposo, tienen a la esposa o tienen a la mamá, a la papá, es otra situación diferente. ¿Cuál es el cuestionario de salud que se hace? Pues el cuestionario de salud es basado en tu historia de lo médico. Ok. So, te preguntan cosas si has tenido ciertos problemas de salud, lo más reciente que has tenido tu cita, si has tenido problemas, o sea, reciente de algún tipo de salud. No checan las citas regulares, o sea, si nada más te estás checando regularmente, eso no checan. O sea, también te preguntan, es como, por ejemplo, que a lo mejor tengas diabetes, que tengas otro tipo de enfermedad. Te preguntan cosas, o sea, de historia del médico, porque a veces, muchas veces las pólizas son basadas en lo que pagas, se basa también a que tu salud esté bien. Si tienes este problema de salud, pues ya se basaría a lo que tienes en ese instante. Pero muy independiente de eso, siempre hay maneras de asegurarlo. Quizá un poquito el cargo, un poquito más extra. O sea, la edad también cuenta, sí. También la da cuenta. O sea, entre más joven agarres, más barato sale. Entre más mayor te esperes, más caro te sale. Mira, definitivamente. Y claro, ser joven no quiere decir que tiene uno la vida por delante. Exactamente. Porque yo, este, yo puedo ser testigo de eso, este, y es verdad. Entonces, es basado en la salud y te preguntan y todo eso. Y tienes este cuestionario ahí contigo y es en español. Yo, es en inglés, pero yo lo veo en las preguntas. Cuando estoy haciendo la aplicación y la estoy llenando, yo les traduzco las preguntas y ya me contesta la persona la respuesta, si sí o no. Y ya se hace la aplicación. Bueno, perfecto. Y la revisión médica, ¿hay una revisión médica para...? A veces hacen una. Sí. Si tienes, ponle ya, ponle que no tienes nada malo en la historia de las preguntas médicas, que todo está bien, que no tienes nada, que estás perfectamente de salud. A veces las pólizas entre más joven automáticamente se aprueban. Pero si es este que tienes algo que tiene que la compañía revisar, la compañía de seguros de vida tiene que revisar el State Farm, entonces tardará un poquito más. A veces este pide información de tu doctor. Si tienes un doctor personal, ¿a dónde vas? Su nombre, su nombre, número, teléfono. Y lo que hacen es pedir el papeleo o documentos de tu doctor para revisar que tu salud esté bien. Y ahora con lo del COVID, ¿es más difícil? La verdad, no. No. Están de todos modos aceptando las aplicaciones. No nos han dicho, no, no pueden tomar aplicaciones por la razón del virus. No. Ni tampoco porque alguien lo haya adquirido antes. Entonces, miren, entonces no hay excusa. Tenemos que venir a ver este seguro de vida. ¿Puedo yo tener más de un seguro de vida? Sí, se puede. Se pueden tener los que tú quieras. La cosa es este, si estás dispuesto a pagar la cantidad por cada uno. Y es que volvamos y repitamos, hagamos énfasis en eso. Se necesita un análisis de lo que tú debes, de lo que tú, las responsabilidades que tienes y sobre todo contando los mínimo 15 mil dólares que son para tu servicio funeral, definitivamente. ¿Cuáles son las ventajas de comprar un seguro de vida para los niños? Para los niños es como regalarles, darles un regalo para su futuro. Si compras un seguro de vida, como por ejemplo, yo le compré a mi niña, la más chica tiene 8 años, a ella le compré un seguro de vida de 20 años por 50 mil. Por 20 años se va a pagar yo su seguro de vida, el mensual, y ya a los 20 años de la póliza ya está pagado ese seguro de vida por los 50 mil. O esa póliza sigue abierta y vigente hasta que pues ella decide hacer lo que ella quiera con ella. Lo que están haciendo es como regalarles algo para más adelante. A veces los papás lo dejan así pagado ya para cuando el hijo o la hija ya estén en mayor edad que quieran, si quieren sacar el dinero, pues ya sería decisión de ellos. Ah, ok. Entonces, no solamente que cubre en caso de que algo le pase a tu niña, sino que también ella, si no quiere seguirla teniendo abierta, ella puede cancelarla ya que esté pagada y se le da el dinero acumulado. Oh, definitivamente. ¿Qué? ¿Es como una... Hasta se puede hacer como un préstamo contra la póliza si tiene suficiente ahorrado. Nada más que se tendría que pagar de regreso porque si no la cantidad de beneficio deduce. Si es que falleces, te deducen lo que tú todavía debes del préstamo. Wow. O sea, pues ponen que mucha gente les da, a veces salga una emergencia, tiene suficiente ahorrado, lo puedes sacar. Y es que yo pensaba, yo digo, bueno, uno siempre le compra a los niños una playerita extra, un calcetincito extra, o unos zapatitos extra. Sí. Son muchas veces 10 dólares. Y es aproximadamente, todo varía, todo varía en la información de la persona, en la información del niño, pero es más o menos lo que vienes pagando al mes o un poquito más, y o sea, tenga que comprarle unos dulcitos y ahorramos para la póliza. Por la de miña pago como 21 dólares y algo al mes. Entonces no se nos paga. No, definitivamente. Y como decía, es un ahorro para los niños definitivamente. ¿Cuánto cuesta? Esa era la pregunta. ¿Cuánto cuesta? Vamos a hablar de lo mínimo y no, todo, recordemos, todo es, todo, todos somos diferentes. Entonces el análisis tiene que ser hecho y entonces como ella basa, ¿cuánto se determina? Pero vamos a hablar de lo mínimo que puede salir una póliza para niños. Pone, que a veces como la póliza para niños, si haces la póliza de vida entera que dura toda la vida hasta los 100 años, esa póliza sigue creciendo. O sea, el pago mensual para esa sería más o menos 21 dólares y algo centavos, pero ese el pago mensual nunca cambia. Lo más básico que puedes comprar en esa póliza de vida entera es poner 25 mil dólares. También tiene la opción, poner ejemplo que si la persona que es el dueño, que sea el papá o la mamá, si ellos quedan discapacitados por alguna razón y que son los dueños de la póliza, entonces la póliza se paga sola. Si es que el papá o la mamá quedan discapacitados por alguna razón. Y no puede seguir la paga. O sea, se paga sola la póliza, la compañía la paga. Sin que ellos tengan que pagar, los que tengan discapacitados. Luego tiene la opción también donde cada cinco años, para los niños nada más, para los niños chiquitos, se les ofrece, o sea, agarrar otra póliza nueva sin tener que probar tu historial médico porque mucha gente pone agarrar un seguro de vida y más adelante su salud cambia. Pero esa opción, si la agarras para los niños ya chiquitos, más adelante no le pueden negar seguro de vida a los niños aunque su salud haya cambiado por esa opción que tienen y no es muy caro. Wow, definitivamente. ¿Los niños con discapacidad también pueden ser asegurados en esta póliza? Sí se puede, pero hay ciertas estipulaciones, tendría que ser la cuota basada a lo que tienen, hay ciertas cosas que a lo mejor puedan negar que sea asegurado el niño o niña, pero se tendría que hacer una aplicación, ya la revisaría la compañía de seguro de vida y la mayoría del tiempo ocupan como historial médico y ya ellos la evalúan, a veces si la prueban, la prueban, pero a lo mejor sale un poquito más alta, pero no drásticamente porque pues están chicos. Ok, pero sí se puede amigos, ok. ¿Cuáles son las mejores pólizas para los niños? Para mí, las que yo siempre ofrezco son las que pagas en un poco término, sea de 10 años, sea de una de 20 años de vida entera, o sea la póliza de vida entera que por 25 mil dólares sea lo más básico y esa póliza sigue creciendo, pones el agarro que tenga 4 años y ese niño ya tiene que 80, esa póliza ya hasta triplicó o más de la cantidad que compraste la póliza, esa póliza crece, también acumula dinero por interés, pones si esa persona fallece a la que aseguraste, pones que llega hasta los 56 años, fallece, el beneficio que pagarían es lo acumulado con interés más lo que tú compraste, pero ya creció, esa cantidad que tú compraste ya creció, te acaban pagando más de lo que tú compraste la póliza. Definitivamente, qué bueno, mira, vengan a ver a Cici para que ella les haga una evaluación, ella tiene muchísima más información, vamos a ir a otro cortocomercial y para despedirnos de ella. 3-1-8 Latino por Internet desde Shreveport. ¿Quieres comprar, vender o rentar una casa o propiedad? Diamond Realty te puede ayudar. Nosotros estamos de tu lado en el proceso y hablamos tu idioma. Soy José Rivera Sanz, agente de bienes raíces de Diamond Realty. Será un gusto ayudarte. Mi lugar favorito se llama Antojitos Doña Rosa. Aquí me consienten y muy bien. Tienen fruta fresca, chicharrones, biónicos, tostilocos, piña loca, fresas con crema, elotes, licuados, tostadita Doña Rosa, rusas, mangoneadas, chamolladas, diablitos, raspados, mmm, antojitos Doña Rosa. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por e-mail, texto o teléfono y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces, 99 dólares al mes cuando firmas por 12 meses. Obtén un diploma de asociado o una certificación en Southern University o a Shreveport. Ellos te ofrecen becas y planes de pago, tienen consejeros hispanos que te ayudan y entienden tus necesidades y está aquí en Shreveport. Visítalos, susla.edu. Hola, soy Dr. Roderick Loud. Por años, el dentista Roderick Loud ha atendido a nuestra comunidad hispana con precios económicos. Se especializan en coronas, extracciones, limpiezas, rellenos, blanqueado de dientes, cuidado de caries, reparaciones completas y parciales. Roderick Loud, 2701, Frederick Street, en Shreveport. La ranchera Meat Market en la 1500 Unidrive. Cuenta con carnicería, servicios de dinero, abarrotes, pan calentito y todo tipo de productos latinos. Come un platillo delicioso y tradicional con nosotros. Te esperamos en la ranchera Meat Market con grandes pasillos y cientos de productos en la 1500 Unidrive. La ranchera Meat Market. This is Shreveport. 3-3-3-1-8 Latino. Amigos, estamos de vuelta aquí con nuestra amiga Citlady Cárdenas, Sisi, para que la vayan a visitar y nos está hablando de la importancia que es tener un seguro de vida. Definitivamente, usted debería de considerarlo. Como ella dice, especialmente si usted tiene una familia, especialmente si usted está aquí trabajando, tratando de hacer algo por sus seres queridos que estén aquí o en México, Citlady es la persona correcta. Ella habla nuestro idioma y entiende nuestras necesidades. Vengan a verla. Citlady, quiero agradecerte por estar aquí. Vas a volver y nos vas a traer sorpresas. Vamos a hablar sobre lo que es el seguro de auto, seguro de negocio, seguro de casa también. ¿Cuántas personas compramos nuestra casa y no le ponemos seguro? Entonces, pasa un accidente y no nos queda nada. Y mucha gente tiene casas móviles también que no tienen aseguradas. También ofrecemos asegurados para casas móviles. Entonces, si usted vive en una trailita que nosotros llamamos trail a casas móviles, venga, porque Citlady es la persona correcta que le puede ayudar. También Citlady, vas a regresar y vas a traer más información si Dios quiere. También, cómo ustedes van a ser los iniciadores en aplicaciones para casas. Sí. Más adelante. Más adelante, si Dios quiere. Y ella va a venir y nos va a compartir. Entonces, déjanos con una razón por qué comprar el seguro de vida para terminar este programa, Citlady. La razón para el seguro de vida es darle un futuro a tu familia, darle un apoyo financiero, dejarles algo de amor de parte tuya aunque tú ya te hayas ido, dejarles algo que significa mucho para ellos para ayudarles a financiarse. Claro que sí, Citlady. Fue un placer tenerla con nosotros. Vas a seguir viniendo, vas a seguir hablando con nosotros de todo lo que trabajas. También, amigos, ella también ayuda a las personas con su negocio comercial, pero todo depende de lo que usted esté haciendo. Venga a visitarla y vamos a dejar con toda la información. Ella es una muchacha hispana que está ayudando a los hispanos. Gracias, Citlady. Bienvenida a esta tu casa y cuando gustes, regresa. Gracias por tenerme. Vamos a dejar la información una vez más. Nuestra dirección es 2802 Old Vinden Road en Bocio Estilio, Luisiana, 71112. Yo trabajo para Carrie Landry State Farm. Nuestro número de teléfono es 318-747-7676. Me pueden llamar, me pueden dejar mensaje de voz, hasta me pueden mandar texto a ese número del 318-747-7676. Y recuerda, amigo, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Así que prepararnos anteriormente con un buen seguro de vida. Mi nombre es Nathalie Sánchez, esto fue Sonríe, sueña, ama y vive a través de 318-Latino. Y recuerda, si usted quiere seguir viendo estos videos, bajar nuestra aplicación de 318-Latino, darle like en nuestras páginas de Facebook, Instagram y YouTube. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!